María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, nos acompaña en nuestra sección El Libro. Nos cuenta cuáles son sus textos favoritos. Desde 2012, la politóloga María Mercedes González ha sido la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ha leído toda su vida, su género favorito es la novela y no pasa de un libro a otro sin terminar el primero. Disfruta los libros físicos. Me gusta mucho el olor de los libros, disfruto mucho también las portadas, me fijo mucho en la tipografía, en el papel, me gusta tenerlo a la mano en la mesa de noche. Recientemente tuvo en su mesa de noche cartas cruzadas y un libro que le llegó al corazón, Dinamita de Gloria Susana Esquivel, que le impresionó por sus ilustraciones. Entre sus lecturas favoritas destaca la de una autora cuya identidad es un enigma. Elena Ferrante es su seudónimo, pero nadie sabe cómo se llama, nadie sabe, incluso se ha dicho que podría llegar a ser un hombre, yo no creo, pues porque tiene una manera muy particular de describir y de narrar a los personajes femeninos. El top de títulos preferidos por María Mercedes lo componen Cartas Cruzadas, Tantas Vueltas para Llegar a Casa, La Vida Mentirosa de los Adultos, Dinamita, El Jinete Pálido, El Vestido Azul, Quality Land, Elástico de Sombra, Memoria por Correspondencia y Cómo Maté a Mi Padre.